En espalta vivía un pequeño espaltino, tino para los amigos. Como era tan bueno, pensaba que le traerían Zelda y Pokémon, Animal Crossing no, que le da miedo al aldeano. Contemplando su precioso árbol de Navidad, que iluminaba sus futuros tesoros, pensó, ¿qué me habrá traído Papá Noel? Después del esfuerzo de haberme portado tan bien, espero que no sea una 2DS. Y bueno, si es una Wii U, prefiero carbón, que al menos está bueno, pero voy a ser positivo. Si es una Wii U, podría alimentar la chimenea sin tener que cortar leña. Pero, ¡oh! De golpe se apagó la luz. Parece que en espal 3DS no le pagan lo suficiente y le han cortado el grifo. Miro al árbol serio, sin pensar. Sin creérselo. Y se puso triste, porque sin las luces ya no parecían ahí, ¿no? Además pensó, ¿cómo voy a jugar a 3DS? Si dura más la batería del sonotone del abuelo que la batería de la consola. ¡Por rabio! ¡Ya sé qué hacer! ¡Esto me recuerda a un puzzle! ¡Que no! ¡He tenido una gran idea! Si cojo el enchufe de las luces del árbol y lo enchufo a mi colita... Voy a comprobar si mi colita sirve para algo. ¡Yujuuu! ¡Bien! ¡Gracias a mí no viviré en un imagina ser un desgraciado! ¡Y como soy tan bueno y no quiero daros envidia porque a mí me han traído más regalos que a vosotros... ...los abriré después de despedirme! ¡Felices fiestas y nos vemos por los foros de Spal3DS.com! Colorín colorado, correo Nintendo se ha acabado. ¡Ups! Perdón, que nos vamos por donde no toca. Ya veréis esta animación por Flipknot. ¿Flipknot? Bueno, os dejaremos el código de amigo del spaltino en mi verse. Código de amigo, mi verse. Aquí algo falla, lo hemos intentado, pero no quiere que le baneen, así que... Este cuento se ha acabado. Desde el equipo de Spal3DS os deseamos felices fiestas y que no dejéis de jugar.